Estaban hablando entre sí ellos y nada más yo entré, saludé, les dije aquí estoy para lo que me necesiten, a la hora y me dijeron que en este momento desde luego están iniciando la investigación y que, repito de nuevo, no debo brindar ninguna información al respecto para no dañar la investigación.